Para el héroe que en siete ocasiones me van a buscar ¡Diablo! ¡Diablo quiero plata! Y salió el diablo. ¿Cuánto quiere? ¿Dos mil millones de pesos? ¿Y qué me vas a dar a cambio? ¿Lo que tú quieras? Bueno, ¿qué? Oye, mi hija, va para esa, juega tu plata. Le dio doscientos millones de pesos a su mejor amigo. Y le dije, ¿y esto qué? ¿Postré con el diablo? A las doce de noche ya. Es que yo necesitaba dos mil millones y me lo dio. Para que yo le diera la hija a mí, ¿tú crees? Yo me voy a mudar de aquí. ¿Mulda? Yo mudo, ¿de qué mudar va a saber cuándo me voy a ir yo? Así como él se lo aplica, también se lo voy a aplicar vos para el mundaje ese. Dice, hermano, a mí no me dé plata, yo voy a buscar lo mío. ¡Diablo! ¡Diablo quiero plata! Y salió que el cule negro, tabló de tres metros y medio de largo pecho, escaparate. ¡Ay, qué cuánto necesita! ¡Dos mil quinientos millones! ¡Ay, qué me vas a dar a cambio! ¡Ay, qué querés tú! ¡Me jopo, por favor! ¡Me jopo, me jopo! Bueno, va para esa. Pero es que me pague, me... Ya, coge esta batalla apenas te culé. Oye, negro, tablúo. ¡Chao! ¡Ay, qué diablo! ¡No voy a creer que yo soy marica! ¡Tampoco voy a creer que yo soy el diablo! Yo estaba cagando y te tiran del mundaje. Estaba un man, un tablúo de cuatro metros de largo pecho, escaparate, atirando cules machetes como de metro y medio. Estos negros, pecho escaparate, patarajá. En eso le llevan un man amarrado. Un era ahí, ese man qué. ¡Che, jefe! El patrón te lo manda, el que por qué. Anda asalando a las mujeres, viéndole punta. Vieron que te lo culiara, le encendieras a mondá. Échalo ya, uno ya. Arrón viene otro. ¡Ay, este qué! ¡Este! Yo de una viejita de 87 años. El patrón manda así que le mocharan la verga. Le metiera un poste en el ojo. ¡Este se lo pega! ¡Este se lo pega! ¡Viene otro! ¡Ay, este qué! ¡Este! El patrón te mandó a este. Que por qué anda robándose los calderitos y las cuchadas. Y que lo partan en tres pedazos y le repartan los pedacitos a los familiares. Échalo pa' allá, échalo pa' allá. Y se paró el man que llegaron primero y que negro. Ya sabes que a mí es que me van a encendar a mondá, ¿viste? Y se paró el 9 y el ojo. Gracias por ver el video.